Hola amigos de serie de colecciones, espero que estén muy bien, hoy fui a Luxo a comprar más Wallah porque en la tienda de aquí cerca no alcancé, si habían surtido pero me distraje en otras cosas y no compré más Wallah para hacer más videos, pero bueno hay que aprovechar ahora, vamos a ver si mi colección crece en esta ocasión, tengo curiosidad a ver que saldrá en esta ocasión, espero completar la colección de Pick Cups, me faltan dos sobres de Pick Cups para completar la colección y en esta apertura utilizaré este plato rojo, aquí echaré todos los croissants y si me escuchan muy diferente es porque me acabo de despertar, pero ahora vamos a empezar de una vez con los de cajeta, a ver que tal con estos de cajeta, aquí dicen que salen muchos Pinky Toys y espero que si sea así, ah no, siempre me han salido Pick Cups en los de cajeta, hasta ahora ningún Funke, ningún Pinky Toys, puros Pick Cups en los de cajeta y siempre me han puesto consejos de que si hay colecciones en los de cajeta salen Pinky Toys y yo bien inocente pues compré más de cajeta, abro uno de cajeta y adentro hay puro Pick Cups, puro Pick Cups, mira aquí abro otra vez y voy a encontrar más Pick Cups, si señor, miren aquí está otro de Pick Cups, sin falla, puros Pick Cups en los de cajeta, ah pero abro uno de chocolate aquí que está por este lado de chocolate y salía otra figura diferente, otra cosa diferente, por ejemplo en este de que está aquí me salió Pick Cups también, yo quería que salía algo diferente pero son puros Pick Cups, al menos tengo oportunidad de que me salgan diferentes y complete la colección de Pick Cups, aún no hay que rendirse, vamos con este de cajeta, y en este de cajeta, what, what, bueno al menos salieron tres, a ver, son tres piezas, muy bien, muy bien, al menos una de cajeta, el último cajeta salieron tres piezas, por fin en la de cajeta me salió un Funke y dos Pick Cups y los Funke ya tengo la colección completa, ya varió un poquito esta apertura, ahora vamos a siguiente, ahora vamos a este que tal, por favor, algo bueno, sí, sí, un Pinky Toy, un Pinky Toy, por fin regresamos Pinky Toys, y ahora sí esta envoltura la voy a abrir bien porque tuve la oportunidad con el video anterior de la cajita y todas las envolturas las rompí y en esta ocasión no la voy a romper, la voy a abrir muy bien por aquí atrás, en las de vainilla ahora están saliendo Pinky Toys, y siempre cuando sale un Pinky Toy me piden el lote, la verdad no le veo sentido porque ahora sí están saliendo muy variados en cualquier lote, pero bueno aquí está el lote para que sepan que ahí me salió Pinky Toy, si es que le sirve de algo, ahora sí voy a echar los croissants aquí arriba, y bueno ahora vamos con el último de chocolate, y aquí me salió más Pick Cups, espero que ahora sí me toque completar la colección de Pick Cups, llegó el momento de poner aquí Pick Cups, que ahora que me doy cuenta tengo un montonón, ahora los voy a poner en orden, y ahí están los 42 Pick Cups, y aquí están los huecos, me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ver si en estos 7 sobres por lo menos 1 es diferente, y aquí me salió repetido el número 1, por primera vez el número 1 repetido aquí, Richie acá, y Smiley por acá, siguiente, vamos a ver, y aquí, oh no puede ser, si, no, si es repetido, Lenny me salió repetido, hashtag yo, Richie, te liqueo todo, y Cranky, que dice, no te postergues, también es la primera vez que me sale repetida, esta tercia, siguiente, vamos a ver, y aquí, me salió Tico, se ve Tico por aquí, es el número 12, y ya lo tengo, estos ya los tengo, y wow, también, estas son las primeras veces que me salen repetidos, el de Monty, soy tu crush, va por acá, Skycar, mi like vale doble, así que denle like al video amigos, que su like vale doble, y Tico dice que todo es por un like, vamos a ver que sale este, y aquí, me salió también repetido, y viendo mi colección, es la segunda vez que me sale repetido, ahora solamente me quedan tres sobres, y por favor, que sea por lo menos uno diferente, no mire chiquita, esto se va a poner fea, diferente, diferente, ahí es repetido amigos, sería pura coincidencia, sería mucha suerte que en estas dos, sean las Big Caps que me faltan, vamos a ver, este que tal, y aquí me salió Sultán, y Cato, repetido, y este es como la millonésima vez que me sale Cato, repetido, miren cuántos son aquí, igual que Nuts, y Sultán, está por acá arriba, ahí se queda, muy comunes esos para mí, son muy comunes, último, y estuvo que, nah, no hay risa, nah, ¿por qué? ¿por qué tienen que ser tan comunes estos? ahí está Sultán, ahí está Nuts, pero vamos a ver si, por lo menos, en Pinky Toy, salió diferente, en Pinky Toy ya tengo a Richie, Sultán, y Monty, me vendría muy bien que salga uno diferente para acabar bien este video, lo voy a ver acá atrás con mucho cuidado con esta navaja, por aquí le voy a hacer la cortación, muy bien, y el que me salió, no, ¿por qué? ¿por qué Dot me salió repetido? ¿por qué Dot te dije Monty si eres Dot, no Monty? pero bueno, al menos, es la primera vez que Dot sale repetido, wow, parece que este video es la primera vez de todo, la primera vez de todo repetido, al menos tengo para merendar muy bien con la familia, y tengo varias piezas para intercambiar para cuando se acabe esta promoción, y bueno amigos, esto es todo por ahora, esta apertura pues, fue para pasar el rato, para ver si completaba la colección, pero, nada, ah, sí, aquí me salió, a ver, a ver fácil, oh, miren, Lenny, ahí está amigos, esta apertura sí fue variada, ahora sí hubo Pinky Toys, muchas gracias por acompañarme en esta apertura, si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones, y nos vemos, hasta la próxima, chao.